¡Vamos! 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 Menimoso, ramoso, como esquive, con soto post y vex, no, ma Si a tu estocada no sienta la foto, ma No quiero muy caras, quiero un amor Tímila y viene una moneda Porque el puerto nos va a tomar, ma Utre con sol y lo cajero, pero yo cajo pa' vos en la mano, ma Poli, epa, 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 epa Timo, laureteo, prometido, quita, epa Eta, epa, epa, poli, epa, epa, epa Que no vos, ma Te 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 MEI TALKES Tako ni daro ¡Suscríbete al canal!